¡Suscríbete! ¡Qué figuras! Esas piernas, ese vestidito Increíble, diosa total Que vino a buscar su lugar Quiere ser la secretaria ¡Qué lindo atuendo! ¡Quedaste lista para bailar! ¡Cambiame la música! Es inimaginable, no se puede creer En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar, en tu boca hay un panal De nieve, en el viento escucho yo ¡Cambiame la música! A todos los vuelvo loco mamá Por su voz era amarilla A todos los vuelvo loco mamá Por su voz era amarilla Al negro los vuelvo loco mamá Por su voz era amarilla ¡Cambiame la música! ¡Gavit! Según no me necesito estar Mi cagamice ¡Ajá! ¡Gavit! Para empezar te vengo a cantar El nuevo meredito que es de Panamá A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este es el nuevo ritmo que si es tan caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito ¡Cambiame la música! Mami también me dijo No juegues con los nenes Porque pierdes tu tiempo Y nunca te entretiene Por eso ya he pensado En este verano Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Cambiame la música Lucha, lucha, lucha No, paren Chico, paren Paramos un poco Paramos para debutarte brinca, brinca, a pasar ¡Vuera! 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 ¡Ella está participando! ¡Tómenlo! ¡Listo, listo, listo, listo! Marce, por favor, tu lugar, Rosita ¡No, Daniel! Daniel, ¿qué pasó? ¡No! Este es el martillo de la justicia del señor el juez tope, esto es suyo, señor No, 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 pare, pare, pare un poco. Ahí está. Señor Daniel Arauz, usted defiende. ¿Qué le pasó? ¿Está emocionado, señor juez? Son los momentos que te da pasión y no es para menos, señor juez. Es una... Voy a salir un... Perdón, ¿eh? Voy a salir un segundo de libreto, sería. Y lo que va a decir. Los quiero mucho a todos. Es también un privilegio de poder trabajar con Gabriel González. Lo quiero decir públicamente. Es un privilegio en sí. ¡Ah, de sí! Todo bien, todo lindo. ¿Qué le pasó a Rosita? Mirá. ¿Qué te pasó? Hoy estamos con el tema de las tetas. A ver, Aida, tetas caídas. No sé qué nos pasa. Ay, Dios. Eso es la competencia. Eso es lo que pasa. ¿Qué te pasa, vieja borracha? No me vengas a gritar, ¿eh? La colorada, callate porque te agarro los pelos. ¡Pero callate! ¡Vieja criada, mondoso, que me vengas a gritar a cabo! Ay, ay, ay. Perdón, Víctor, Víctor, Víctor. Pará, pará, Seba, pará. No la quiste. Defiende el señor Daniel Arauz, por favor. Sí, doctor Arauz, nuevamente. Nuevamente usted. Señor juez. Sí. En mi debut en esta mesa y espero que no sea despedida y no me echen y no me inviten nunca más. Silencio, por favor. He traído. Silencio, por favor, está hablando a mi colega. Perdón, perdón, quiero decir algo. El nene le grita vaca desde la tribu. No, Rosita. ¿Quién es? No, no. Pará, Rosita. Con el público, no, Rosita. Con el público, no. Está diciendo cosas al nene. Pendejo de miércoles. No, por favor. Gorda, gorda, gorda. No enciendas la llama, Sebastián. Listo, listo, listo. Pará. El programa de Lourdes Sánchez va a la mañana, pendejo. Acá no vengas, joder, ¿eh? No, basta, basta. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Chico. Listo, listo, listo. Señor Daniel Arauz, por favor. Quiero decirle, señor juez, que he traído primero a Aldo para mostrar la sensibilidad, la sensibilidad del encuentro, porque me parece que le hacía falta al certamen entre un padre y un hijo que se encontraron acá. Y ahora traigo... Y la madre no la podés traer porque ya está, ¿no? Sí. Es imposible, la mamá. No quiero hablar de ese tema porque es un tema complicado. Y sobre todo si ella no lo quiere decir. Claro. Pero de mamá hablamos. Y hablamos, sí. ¿Quién es la mamá? No me digas. ¡Mamá! Pero no quiero meterme en ese tema. No quiero meterme porque ya la última vez que me metí se recontra cagaron a trompadato. Una metáfora. A raíz de eso. Doctor Arauz, ¿por qué podría ser Tina a la secretaria? Perdóneme, no me quería ir por la... No, 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 está muy bien. Y lo bueno es que con Tina no tenemos que pagar jubilación, ya va directo. Sí, 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 sí. Vamos, ahí. Esto que es Tina, que es algo excelso porque trae alegría. Una performance que usted la puede presentar en cualquier parte del mundo. en Hollywood, en New York, en Boulogne, en el Circo Rodas, en el Circo Rodas, en cualquier lugar va a pasar... No le tengas miedo, Tina, deja que yo la atiendo. En cualquier lugar va a dar eso, alegría. Exacto. Para los jóvenes y también para los grandes, porque si no, solamente hemos visto gente joven, vigorosa, que es muy valioso y estamos muy agradecidos. Pero quería traer a Tina con sus 86 años, cómo está fantástica. Está fantástica, hermosa, divina. Tina, vos sos locutora, además. ¿Sos locutora? Locutame un anuncio de pasión, de pasión de sábado, del casting de pasión. Locutame, locutame, locutame. Estamos aquí en pasión de sábado, no se lo pierda. La hacemos mejor, mirá, la hacemos mejor. Ahí está el productor, ahí está Pablo, mirá. Vuelve ese cartel, todo tuyo. Vamos, ahí va. El 12 de octubre vuelve el cuarto de Lunapar porque se presenta Carlos Lamona Jiménez, festejando sus 49 años con la música y presentando su disco número... 88. Dame, dame el carnet de liso. La entrada se pone en la venta el viernes 12 de agosto a las 20 horas. Ya sabés, 12 de octubre, Lamona Jiménez en el estadio Lunapar. Muy bien. ¿Vos sabés? Perdón, porque Rosita la corrigió. Lo leyó textual, dice cuarto, no dice cuarteto, Rosita. No, no, lo leyó textual. Muy bien, ¿eh? ¿Usted qué opina, señor juez? Y no tiene los antiguos. ¿Qué me contó? Además, ¿usted vio cómo maneja los vocablos, la capacidad de pronunciación? Bueno, doctor. Llegaba a decir tres palabras más y la dentadura sabe dónde iba a parar, ¿no? Dale, dale. Dame el carnet de locutora después, Tina, por favor. Pero los locutores tienen que también ser originales. Y en eso tenemos que avanzar. Pero dame el carnet que lo mandó Alistair de vuelta. Bueno, Tina, no me gusta que le hayas quitado a tu Cindy, a tu muñequita, los vestiditos que te trajiste acá. No me gustó para nada, no me gustó para nada que bailaras aquel temazo que consagró a Silvina Luna, en su ponte, en Gran Hermano, en su momento, el Meñahito. Pero lo bailaste como si estuvieras en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Qué querés que te diga, Tina? O sea, yo tengo que ver todo, como magistrado que soy, tengo que observar absolutamente todo. Y una última prueba. Una secretaria, si sabe hacer las cosas bien, se queda con su jefe. No en vano, estadísticamente, Tina, el día que mayor cantidad de clientela reciben los hoteles alojamientos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, es el día nacional de la secretaria. Ese día nunca hay, nunca hay. El 4 de septiembre. ¿Sabés la única diferencia? Exacto. Yo no soy como las secretarias que se sientan en la falda del patrón. El patrón se te va a sentar a vos. Y bueno, puede ser así, pero yo no... Puede llegar a ser así, bien. Una pequeña prueba y con esto te despedimos. Suponte que sos secretaria del señor Pablo Zerantoni, efectivamente, y no paran de sonar los teléfonos, llaman una, otra, la otra, llaman unos cuantos músicos, llaman Lancelota, bueno, llaman, en fin, todo este elenco, ¿no? Y él no tiene ganas de atender a nadie. ¿Cómo filtrarías todos esos llamados? Bueno, hola, 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 hola. Espera un ratito, yo vengo. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Adoro, adoro, adoro. Psiquiatría total. Gracias. Gracias. Gracias.